El juzgado segundo penal municipal de Pereira, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario en contra de Antonio Vicente Bejarán Ortiz, como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental, Claudia Jasmín Ramírez, y su hija de cinco años. El procesado aceptó todos los cargos por feminicidio. Bueno, es un sujeto que hacía parte del Frente 53 de la FARC, que fue desmovilizado en el año 2011, tiene 29 anotaciones en la base de datos, pero aquí lo más importante es la mente criminal de esta persona, la forma como planeó y ejecutó este atroz crimen que dejó la muerte de la menor y de la madre. El hecho ocurrió este pasado lunes 3 de junio en una vivienda del barrio Las Brisas, comuna de Villa Santana, en la capital risaraldense, donde residía la pareja. El hombre, hacia la medianoche, ingresó clandestinamente a la residencia, cegó la vida de su pareja con un cinturón y, posteriormente, se percató de que la menor se encontraba en la habitación y había presenciado los hechos. Por ello, la asesinó, igual que la madre, organizando toda la escena del crimen. Bejarano y su compañera tenían una relación desde hace cinco años y hace un par de semanas la víctima había tomado la decisión de finalizar la relación por presuntos tocamientos que el hombre les habría realizado a sus dos menores hijas. Desde ese momento, según testimonios de familiares, el hombre la asediaba y la llamaba constantemente. Antonio Vicente Bejarano tiene cargos por el delito de feminicidio agravado con servicio en concurso homogéneo por poner a las víctimas en estado de indefensión e inferioridad.